Tengo un poquito de miedo Ay Dios Ay, tengo un poquito de miedo Ay, tengo un poquito de miedo Ay, tengo un poquito de miedo Los caminos Ah, pero que Pero todo por venir a la casa a llegar a la casa A ver, hay encuentros Se encontraron a Olga en la casa Pero a ver que son estos caminos Ay, tengo penas, ya no voy a dejarlo Tengo un poquito Tengo un poquito Ay Dios Ay, qué cansada Me he venido corriendo Por todas las veredas Ahí comienzo que Carmelo me anda buscando Me anda persiguiendo Y un patito menos pesado Tengo por detrás Este hombre capaz que si no cedo a la buena me agarra la fuerza Tengo que cuidarme El día de diciembre Así como está todavía Y es que me quiere y que me quiere escapar Ya no puedo andar solo Sino que puedo andar con más gente Buscándome ahí en estos montes Y la verdad es que sí he recorrido bastante Ay, pero ojalá no lo encuentre Sino que todavía me falta Recorrer más para ir a la casa Y la recuerdo Me he agarrado sola Así que yo no tenía miedo a ver qué cosas Había con él Ya no quiero nada Ni siquiera verlo Yo veo como está miedo Lo tengo ya Después de estar con el miedo Lo tengo Un zapato, muchas cosas No se vio ni un paso raro Siquiera No se vio ni un paso raro Todo el corte Lo bueno es que ya salió a los libros Y aquí ya no hay problema Ya se dejé todos montes atrás Sí, me voy a decir que me ha dado los frijoles porque ya Sí, me voy a decir que me ha dado los frijoles porque ya Gracias, a lo menos que tienes que hacer Esteban Darme los frijoles, por favor Vale También tengo que ir a después a otro lado Te verás a ver No me he visto Me he visto ¿Nacimos a Mércio? Sí ¿Nacimos a Mércio? Sí Me voy a mandar un mensaje Ya estuvo Sí Sí Me voy a mandar un mensaje Ya está bien Va Está bien entonces No, ya me voy a llenar No, ya me voy a llenar No tengo nada que hacer Ya barriga la detrás Ya me voy a lavar ¿Sabes? Ah, lo que me voy a hacer es que ya lo voy a hacer más tarde. Vuela que diferencia se siente no estar aquí con mi mami y gara. ¿Otra vez me quedé sola? Un día es solo pero a ver. Ah, qué bueno que ya llegué a la casa. Hola, ¿qué estás acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aquí está comiendo sal. Mira, mira un poco más corta. No tanto así, pero mira. Gracias, está un poco más corta. A mí mejor está corta. ¿Y eso qué? Por aquí hay... Mi papá es una montaña para andar arriba. Imagínese que le pasa algo a usted ahí solita. Porque no anda algo como usted. No, no. Yo solita venía preocupada. Pero venía a correr. Socorrita corriendo a las montañas. Así me da miedo. Pero por peligrosas algunas culebras. Sí, pero la verdad es que venía. Voy a llegar acá conmigo. La verdad es que ya vengo a traer algunas cosas. El día que vas a ir para la posa. Sí, para la posa. Sí, para la posa. Y era otra persona. ¿A una persona? Sí, el día. Entonces ya casi estamos caminando la casa. Entonces ya he venido a traer unas cosas. Un poquito a poco. Me alegro que ya estén haciendo eso. Ya es un avance. Tal vez no es una gran cosa, pero igual. Con tal vez que estén seguros. Y no les caiga el agua. Sí. La verdad es que hay un poco aquí. Tú me has venido a ver. Pero estás preocupada. Gracias y vergüenza de Carmen. Lo teniendo con nosotros con las montañas. Así como aquel. ¡Ay! Que me va a estar viendo todos los días. Ya me va a estar viendo. ¿Y por qué no le dijo la verdad? ¿Para qué voy a molestar a Darmin? No, pero miren. Imagínense que es mejor. Que tal la acompaña en esos caminos sol. Sabiendo que el ex anda vigiando nuevamente a su esposa. Sí. Sí, está feo. Porque la verdad. A mí no me gusta. Pero imagínate que Darmin llega a golpear al viejo Carmelo. Ya está todo viejo. Más que puede estar parada en la cárcel. Sí que Carmelo no entiende a palabras. Porque ya se le dijo una y mil veces. Pero yo algo. Pero sí que parada no entiende. Siempre. Yo tanto le dije que iba a molarme. Y que me lo voy a dejar. Yo le digo algo. Y no le han inventado mentiras. Así como la de ayer. Ya hasta a mí me metió allí. Y yo. No. No le quiso poner atención. Porque yo le iba a decir. No. Y en ese momento le mataron un lujo. No puede enseñarle. No puede enseñarle. No puede enseñarle. Y otra para la cárcel. Y otra para los hospitales. La verdad es que Carmelo. Ya no entiendo cómo decirle. Que ya le dije de mí. Ya me han decidido. Ya encontraron a su señora. Sí. Porque la verdad. Él venía por la montaña. Y yo le decía. Que no lo voy a ir. Como casi llegar a la juventud. Y decirle. Que no. Ya no quiero nada con él. De verdad ahora. Allá adentro está. ¿Te lo llamas tú quieras? Llamalo. Porque ya viene la tele. Brian. Esteban. Vengan. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola, mi amor. Ya lo siento por aquí. Aquí, visitando la que está. ¿Estás bien? Sí, mi amor. ¿Cómo está? El chiquito está dormido. Está dormido. No me he extrañado. No, Dios mío. ¿Ya hago falta? Sí. La verdad no he venido a ver. Por ahorita. Porque vengo a comprar. No. Ya a veces y cuando. No sé dónde va esto. ¿Lo voy a visitar luego? Llevaros allá a visitarnos. Para que conozcan mi nueva casa. Que estamos haciendo con alguien allá. Mi amor. Ahora pueden llegar a la hora. Si ustedes quieran. A pesar de que yo esté acompañado con algo. Pues no importa. Y ustedes van a ser mis hijos. Van a llegar a la hora. Si ustedes quieran. Y allá. Si gustan. Pueden estar una semana allá conmigo. Pues por mí. Los cuatro. ¿Cómo nos trata Olga? Bien. Qué bueno. Me alegro. Los tres. La verdad es que. Sí. Los extraño muchísimo. Por ahorita. Por el momento. Que estoy haciendo ranchitos allí. ¿Y dónde? Ah. Están saliendo. Como a tres tantos. Deje gordos. Por estos lados. Muy bonitos. Muy chulas. Hay unos paisajes. Muy bonitos. Ahí. Muy chulados. Sí. Hay gente muy bonita. Hay bastante espacio en el Juan. Sí. Ah sí. Pueden ir a jugar allá. Sí. ¿Qué tal? Pues van con la escuela. Van a la escuela todos los días. ¿Verdad? Sí. Van bien. ¿Verdad? Qué bueno. Qué bueno. Les dejan deberes. Lo hacen cuando vienen. Tienen deberes. Y ropa chupada. Tienen cosas para irles a buscar. No. 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 Ojalá que no me vayas a plantar los labios. No. 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 Yo quiero platicar más con ellos, quiero conocerme un poquito más. Qué lindo está este lugar aquí. Hola. Hola. ¿Y qué sé que me iba a venir? ¿Cómo lo tengo? ¿No? Sí. No le digo, tal vez no quiere verme. Yo le dije que sí, le prometí. Sí, yo sé que prometió. ¿Quién te prometió? No, no, no. ¿Quién te prometió? ¿Pensó que no? Pues sí, yo pensé que no, como la verdad, poco, poco lo vemos, digamos. No, 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 no. Yo creo que... ¿De dos altas? Sí, muchas faltas. ¿Como cuánto? Mucho, mucho, mucho. Grande, grande. Sí. Sí. Sí, a mí también. ¿Y su amiga? Ah, mi amiga. No, no. No, no, no. Por ahí la bajas. Sí. Sí. Está bueno. Nosotros no platicamos de ella, platicamos nosotros. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Pero hay lugares muy chulos aquí. Hola, esto abajo. ¿Qué es? Este es el medio que dice. Y vamos. ¿Es bello? Y vamos. ¿Listo? ¿Ahorita hay que hacer no? No, ahorita no. ¿Otro día? Está bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. ¿Y usted? Bien, aquí es. 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 ¿Y usted, está guau, añález, un día? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad! No sé, está donde agarrar. Y yo, preocupada por ello. Pero es que me da cola. Tengo que mirar, caballero. Preocupada porque... Saber dónde estará y cómo voy a hacer yo para llegar solita. Me van a regañar, la huicapuclana que me hace ser tocón y no va a tocar que andar buscándola. ¿Dónde estará la Laura? Yo no sé, ¿dónde estará? ¡Qué bobita soy esta Laura con el pelo de huicila de esta! Con este muchachito, que para mí está feo, feo. La Laura no se me tiene que enamorar todavía. Con él había de andar... ¿Dónde estará Laura? Vamos a ayudarles a hacer tareas, ¿no vemos? La verdad es que sí, ¿verdad? Vamos a ver un día de esto, vamos a ir a visitar. Ah, pues está bueno, allá con mucho gusto, las perro, venga. Allá, pues, a las perro en la casa. ¡Granos días! ¡Granos días! En el gran poder, mujer, por el amor de nuestro Padre Celestial. ¿No se ha visto a la Laurita? No se mira a Laura, a la colochita, a los ojos con puritos, ¿no me la ha visto? No, María, es que ellos caminan por todos estos gordos, pero no. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha traído a esa mujer? Sí, ¿y Olga? Olga, no, no me la ha visto. No, no me eligieron, no me la ha visto. ¡No, no, no! Tal vez ha pasado por aquí, ¿no? No la han visto. No. No la han visto. ¿Usted aquí es Dorita? ¿No la ha visto? No. Ay, Mariela, ¿y cómo me la perro? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a dar? ¡No, hombre! Si no anda a comprar esto, ¡no! ¡No, Mariela! ¡Era sería un perrito! Pero yo no estoy ni segura, pero a Jalera se conozco. ¿Bicho que ni lo conozco? ¡Ah! Pues por ahí hay que andar, a tu coche. ¿Está segura de que cuando no la he visto? No, Mariela, yo no la he visto. Todos estos días me lo vi. No, no, porque ya han caminado por todos, por todas, pereras, caminos y nada de esto. ¿Qué voy a hacer? Pero si ya no van a dejarme salir, no le va a pasar nada. ¡Ay! No le va a pasar nada, no le van a ir ir al sentimiento. ¡Y si, oye, 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 oye! ¡A que le puede pasar algo de tu coche! ¡Me la puede pasar! ¡Ay, oye, oye, oye! ¡No! ¡Anda con un hombre! Un hombre me la va a dar y hay... ¡Ay, si! ¿Y qué consejo le puede dar un beso a usted? Es un beso que es un... Sí. ¿Dónde? Mariela. ¡Ay no la han visto de verdad! ¡Oh! ¡Qué voy a hacer ahora! Si, ¿encontraron alguna amiga? ¡Hombriya! No, tal vez entrarán por el río, en alguna cosa, pero ya le habían visto a ustedes esta salmura. Bueno, que yo soy mucho en vine, pero no es poco vine que vengo a hacer mis hijos. ¿Y cómo cojo el canola a ti? Mariela, se lo juro, yo no le he visto. Ay, no, Mariela, no se preocupe, mujer, tal vez andará haciendo... No, no, pero es que yo me preocupo demasiado por ella y yo me siento bien para mí. O cosas para ella, ¿no? ¿Qué va a contar? Tomando a Santa Uña, el... Mariela, la chingota. Pero no se pinta tan siquiera. Ah, pero y como no, imagínese con razón. Si ella quiere enamorar, ¿qué va a contar con eso? Ay, no me digas eso que me hace el hijo, Olga, porque yo no quiero que se enamore de ese chico. No le cae muy bien ese chico. No, es feo. Ay, no hay.